Ana Nación Valverde del Júcar en Huenca, durante siete años estuvo como directora y profesora en la Academia de Música San Gil y Murcia de Palancar. Pues vamos a disfrutar de tu acordeón y de ti Ana. Muchísimas gracias. Luego también quiero felicitaros a este aula poética porque saquéis a flote esos sentimientos en algo tan bello como es la música. Y también quiero darles gracias en especial a mi padre. También quiero darles gracias a mi madre, que también es mi maestra, no en la música, pero sí en otras muchas cosas. Que lo hago con el alma y nada más que eso. ¡Escuchan bien, Marilero! ¡Escuchan bien, Marilero! ¡Escuchan bien, Marilero! ¡Que es un choc de la vida! ¡Que me interesa! ¡Que se llama la bien pagada! ¿Alguien la conoce? La bien pagada. Venga, ayudadme. Vamos con ella. ¡Escuchan bien, Marilero! 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 De músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Muchísimas gracias a todos. Porque las diosas del Olimpo no tienen nada que engasear. No hay claves muertas y sí latentes, en cada nota, en cada clave, de losa a losa, creciendo en manos sobre el vicario, de una música celestial que hasta presenta. Pero estos últimos años, con tantísimo intrusismo, es Belén un espejismo, de dinosaurio, rebaños, y el caganete en los baños ya no parece lo mismo. Y me siento marinero en los barcos que ya nunca regresan, parado en Edinem, visionero en Siria, niño basurero en las novelas, palestino en Gaza, pasajero en Patera, visionero en Sierra Leona, refugiado en Irak. En un lienzo del tiempo, magia revivo, mientras la naturaleza empobrece, símbolos de la vida sintética que crece, mostrados con valor superlativo, y sentimientos enfrentados vivo. Quise escribir un poema o un cuento de Navidad, quise inventar una historia de dulces y calos de hogar. Que si la Virgen camina, que si San José va detrás, que si el niño, que la mula, reyes portales, ¿qué más? Era el portal, un enorme bebé, que unos magos recorrían de punta a punta según avanzaban los días. Acariciar el musgo, mullido y sugerente, que adornaba el portal donde lloraba el niño. Asomarme a aquel pozo que atraía mi sed, descubrir la silueta de una oveja perdida. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos, los poemas quedarán. Los pastores no son hombres, que son ángeles del cielo. En recitar sus poemas ellos fueron los primeros. A la puerta hemos llegado, cuatrocientos en pandilla. Para mi gente de Laura no hace falta tanta chilla. Una constante, un deseo, en un paseo distante, se jacta el libre pensamiento, atravesando cada huella de surcar el viento libertino. Privilegio en la osadía. Como amigo de algunos duermes, los convoco, para que para aquellas callejas lo encuentren, que en estas fechas hay que recordar un mensaje que sale del silencio de nuestros corazones, que son para que nos acompañen en este viaje por la vida. Porque aquellos que están se lo merecen, las lágrimas se guardan. ¿Quién sabe si algún día el regalo que traigas será un renacer a la Navidad de la esperanza? Si fuese un mordisco, dejaría marca en los hombres, y peso muerto en los hombros, de buena voluntad. Si fuese un dolor, amanecería sin ganas, y escocerían los recuerdos. Bienvenida a Navidad, sé que no puedes quedarte más allá del 6 de enero. Me gustaría pedirte que fueras fiesta también para todos los que aún no han llegado a conocerte. Las sonrisas esbozan sueltas de cariño, las nostalgias florecen, deseos se desbordan. Es un tiempo de paz, de familia, de amigos, de compartir amor, de sentirse en la gloria. Gracias. 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 Gracias.